Arganda, 100.0 FM. Tu hospital en Rivas ya está aquí. Los profesionales de HM Rivas son tus nuevos vecinos. Por fin, HM Hospitales, muy cerca de ti para ofrecerte un amplio cuadro de especialidades médicas. Lo último en tecnología sanitaria, un gran equipo médico a tu disposición, las 24 horas del día y toda su red asistencial para cuidar de tu salud. Pide tu cita en el 91937-0000 o en hmribas.com. Hospital Universitario HM Rivas. Somos tu salud. Bueno, pues no es la voz de Jorge Plaza, ¿verdad? ¿Os acordáis de mí, Juan Carlos Gutiérrez, al aparato? Que es que cuando hay buenas noticias, Juan Carlos, por el sureste de Madrid, se da una vueltecita y os las cuenta, y os las cuenta. Hoy tenemos una noticia, la verdad es que importantísima. Hoy estamos en un hospital que se está inaugurando, que está empezando a andar, que ya está atendiendo a personas y vamos a tener con nosotros a personas que nos van a explicar cómo son los servicios de los hospitales HM. No lo van a explicar y vamos a tener incluso hasta el director territorial. Estamos en Rivas. HM ha abierto un hospital en Rivas, estamos en Rivas, vacía Madrid, y por fin tenemos la suerte de tener un hospital donde nos atiendan, con todos los servicios, excepto maternidad, pero todos los demás servicios. Tenemos UCI, tenemos urgencias, eso sí tenemos que tratarlo bien, porque si llenamos las urgencias tenemos seis boxes de UCI. No está mal, ¿eh? Pues esto se va a abrir para todo el sureste de Madrid, para casi 700.000 personas, en Rivas. Estamos ya lanzados, estamos ya lanzados. HM Hospitales acaba de poner en marcha su octavo centro hospitalario en la Comunidad de Madrid, con la apertura al público del Hospital Universitario HM Rivas. Este pasado 23 de noviembre, ayer, ya abrió sus puertas. Este inicio de actividad asistencial supone que ya están operativos todos los servicios de este Hospital General Médico Quirúrgico, que atiende las especialidades, como he dicho antes, salvo maternidad, y cuenta con urgencias 24 horas, UCI y bloque quirúrgico de última generación, que luego nos van a explicar qué es eso. Una inversión importantísima en euros, que también nos lo van a contar. HM Rivas es el primero de un nuevo modelo de hospital universitario, en el que se aúna todo el aprendizaje sanitario, derivado de la pandemia del COVID-19, que tanto daño nos ha hecho. Con una atención integral al paciente, es sostenible en el plano medioambiental y energético, íntegramente digital. Eso también habrá que verlo. En palabras del presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Acidón, nos decía que con la apertura del Hospital Universitario HM Rivas, el grupo da un paso destacado en la definición de nuestro nuevo modelo asistencial, en el que recogemos las necesidades sanitarias que nos demanda la sociedad, como la atención integral, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías. Esto provoca que extendamos aún más nuestra red asistencial en la Comunidad de Madrid, y concretamente en esta zona del sureste, desde donde os estamos hablando hoy. Queridos amigos, no solamente vamos a tener este hospital, también vamos a tener una residencia. Valdeluz, justo al lado, al ladito del hospital, que eso a nuestros mayores que bien les viene, ¿verdad? Es un hospital universitario este HM Rivas. Ahora se completará con esta residencia que se llamará Valdeluz, que si subís por la principal, veréis ya el cartel desde lejos. Diréis, ¿qué es eso de Valdeluz? Pues es una residencia del grupo HM. Junto al hospital, como os he dicho, qué importante, qué importante tenerlo ahí. En palabras del doctor Santiago Ruiz de Aguiar, que luego le vamos a tener a partir de la una y media con nosotros, de la una y diez, perdón, con nosotros, es el director territorial de HM Hospitales, a quien tendremos en esta segunda parte del programa. Tendremos ahora una persona que os presentaré, tendremos posteriormente nuestros bloques de publicidad, que ya sabéis que esto, pues comemos de la publicidad, tendremos los informativos y, a continuación, el doctor Santiago estará con nosotros y nos va a contar un montón de cosas. Pero adelanto una cosita que él decía, son palabras de él, que la apuesta por la integración sociosanitaria de este centro es fundamental para entender su orientación. No se han escatimado esfuerzos, se ve nada más entrar por la puerta, esto lo digo yo, en diseñar un hospital y una futura residencia que van a responder ante cualquier emergencia, como la provocada por la citada pandemia. Las habitaciones, los quirófanos, la UCI, todo está ideado para poder responder y adaptarse ante escenarios complejos, como los que vivimos con el COVID. Estas premisas se han incorporado al conocimiento de HM Hospitales, adquiridos y se aplicarán también a los próximos desarrollos que HM Hospitales va a realizar en nuestra comunidad, los hospitales de HM Madrid-Río y HM Tres Cantos. Eso nos decía el amigo Santiago, el doctor Santiago Ruiz de Aguiar. Este hospital universitario HM de Rivas cuenta con 45 habitaciones y a partir de ahí os dejo 45 habitaciones, luego nos van a contar cómo son estas habitaciones y vamos a estar de 5 en 5 metidos dentro, si vamos a montar, eso nos lo van a contar luego. Vamos a dar paso al bloque de publicidad y a continuación vamos a tener a la doctora Nique Sánchez, que es la directora médica del Hospital Universitario HM de Rivas. Os dejo con la publicidad y volvemos. Arganda, 100.0 FM. Actualidad de Arganda en 30 segundos. La Consejería de Transportes ha informado que se va a llevar a cabo obras de mejora del firme de la Vía Verde del Tajuña entre sus puntos kilométricos 4.500 y 15. Por seguridad de los usuarios se impedirá su tránsito desde mañana día 25 hasta el día 2 de diciembre. Tu ayuntamiento te informa. Arganda del Rey. Buscando ahorrar, aquí encontrarás cómo. Porque Más Móvil te quita todo lo que no te interesa para darte solo lo que necesitas. Escucha. Fibra de 300 megas y 30 gigas para tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes para siempre. Contrátalo en Sures Telecom, calle Misericordia 11 en Arganda del Rey. Más Móvil. Ahorra sin más. La Comunidad de Madrid trabaja para sus municipios, mejorando calles, polideportivos y parques infantiles. Con nuevos espacios culturales y centros para mayores. Extendiendo la fibra óptica y el 5G, y digitalizando los ayuntamientos. Mejores dotaciones y servicios para la región. Programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid. Del saneamiento a la escalada. Así de dispares son las obras que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en colaboración con los ayuntamientos de todos los municipios a través del programa de inversión regional PIR. Sin el anterior, se levantó un rocódromo en la ciudad del deporte Príncipe Felipe que permite acceder al deporte a los argandeños o la reforma y renovación de la red de saneamiento de varias zonas del centro de la ciudad. Una operación de asfaltado y la rehabilitación integral de varias calles del centro de la poveda serán ahora el eje de las primeras obras que se han aprobado y solicitado por parte del ayuntamiento para nuevo plazo de ejecución del PIR. Entre 2022 y 2026 el programa de inversión regional va a contar con el mayor presupuesto de su historia hasta mil millones de euros que permitirán a los municipios elegir inversiones para incrementar y mejorar tanto los equipamientos culturales como deportivos o sociales. Mejores dotaciones y servicios para la región. Programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid trabaja para sus municipios mejorando calles, polideportivos y parques infantiles con nuevos espacios culturales y centros para mayores extendiendo la fibra óptica y el 5G y digitalizando los ayuntamientos. Mejores dotaciones y servicios para la región. Programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid. Si es que ya lo digo yo siempre dúchate que sale económico pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía? Oye, consuelo antideslizante sus mamparas para entrar a vivir pues eso, dúchate que sale económico y llama a duchamanía que no me entere yo que no lo haces. Paseo del Molino 6 91-468-4907 o duchamanía.es En restaurante Finca 98 encontrarás la mejor degustación española desde bocadillos de jamón loncheados al momento hasta raciones y tapas de embutidos y quesos españoles. ¿Quieres sorprender a tus empleados, familiares o amigos con algún detalle en estas fechas? Escoge tu cesta ideal, nos adaptamos a tu presupuesto. Restaurante Finca 98 de descuento. Cazadora de piel vuelta para él desde 299 euros y para ella desde 266 euros. También arreglos y transformaciones. Adelántate a las navidades. Mercapiel. Avenida de Fuenlabrada 92 Humanes. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana. Visita nuestra nueva colección en mercapiel.com ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada. Nuestros precios no tienen competencia. Autostrada. En Arganda del Rey, en camino de San Martín de la Vega 21. Teléfono 902 100 949. 902 100 949. Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara. En alquiler de vehículos no lo dude. Autostrada desde 1973. Tu hospital en Rivas ya está aquí. Los profesionales de H.M. Rivas son tus nuevos vecinos. Por fin, H.M. Hospitales. Muy cerca de ti para ofrecerte un amplio cuadro de especialidades médicas. Lo último en tecnología sanitaria. Un gran equipo médico a tu disposición las 24 horas del día y toda su red asistencial para cuidar de tu salud. Pide tu cita en el 91 937 0000 o en hmribas.com Hospital Universitario H.M. Rivas Somos tu salud. Bueno, pues estamos de vuelta, amigos. Estamos de vueltas. Aquí, en Onda Cero, en el sureste de Madrid, en Arganda del Rey, en Rivas, en Perales, en Campo Real, en casi todo el mundo. Estamos aquí, muy bien acompañados, en este hospital H.M. Rivas, recién abierto, una maravilla de hospital. de verdad es, bueno, cuando se hace una cosa con gusto y se hacen bien, seguro que las personas que trabajan aquí también están con gusto y están bien. Entonces, tenemos con nosotros, como os he dicho antes, a la doctora Nike Sánchez, que es la directora médica del Hospital Universitario H.M. Rivas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Imagino que muy atarreada arranca. Muy atarreada y muy contenta de acompañaros. Pues nosotros, más contentos todavía de que Dios no lo quiera, nos tengáis que atender, porque la gente que hemos conocido hasta ahora aquí en el hospital, sois maravillosos. Y además con una sonrisa en la boca, que eso dice mucho de las condiciones en las que estamos trabajando. Es una maravilla. Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas. Tú puedes extenderte lo que tú quieras, pero me interesa mucho saber quién es Nike Sánchez en el plano de la medicina. Pues Nike Sánchez es una médico internista que desde hace unos años empezó a dedicarse a esto de la dirección, su dirección médica y que ahora empieza con este proyecto aquí en Rivas. Esa es Nike Sánchez. Es Durillo. Es Durillo, es Durillo, pero muy satisfactorio. Sí. Sí, sí, lo es. Yo estoy convencido que habría que hacer un monumento a todos los que estáis y sobre todo a los que habéis pasado, ¿no?, a los médicos y demás. Además, yo tengo la suerte, por así decirlo, de tener una hija médico en el hospital del Bierzo. Y es psiquiatra y se fue al hospital del Bierzo. Digo, pues aquí en Rivas y Arganda tienes trabajo para que te vas tan lejos. Sí, si quiere que venga con nosotros, claro. La queda todavía. Ese reúno, ese acaba de empezar, pero la verdad es que cuando le dije que íbamos a hacer el programa la hizo mucha ilusión que se abriera un hospital en la zona, como este, ¿no?, porque los conoce bien. ¿Podemos decir que MHM Rivas es la referencia hospitalaria privada en el sureste de la Comunidad de Madrid? ¿Podemos decir eso? Podemos decir eso porque es el único, bueno, hospital que hay en la zona sureste de Madrid, hospital privado y que va a dar servicio a la población, un servicio que yo creo que estaban esperando. y vamos a poder atender el 80% de todas las patologías y las patologías que, bueno, que sean a lo mejor más específicas, pues las podremos atender igual porque estamos integrados con el resto de hospitales del grupo. O sea que sí, podemos decir que es referencia. Luego hablaremos de la cantidad de hospitales que hay y cómo habéis hecho que todo eso estéis todos conectados, ¿verdad? Eso es. Eso es lo de integrante digital este que se decía que luego no lo van a contar bien. Luego lo van a contar bien, sí. Bueno, la dotación tecnológica de la que dispone el centro sin prisas pero profundamente. Coge desde la cabeza hasta abajo y cuéntanos. Pues empiezo a repasar. Venga. Tenemos pues una dotación tecnológica bastante importante. A ver, todo el servicio de, tenemos un servicio de radiología muy muy completo. Tenemos, pues bueno, la radiología convencional, telemando, ecografía, una resonancia magnética. Bueno, ya se pueden hacer muchas, muchas, bueno, casi todas las pruebas que se quieran y lo mismo con el, con el scan que tenemos el TAC. Y luego también en toda esta dotación que tenemos de radiología una cosa que tenemos pues muy importante es la unidad de la mujer que vamos a poder atender pues todo lo que requiera una mujer y lo que es la patología de mama desde el punto de vista radiológico. También tenemos un laboratorio propio que da servicio al hospital y luego, bueno, más allá de la tecnología, pues que más tecnología, pues la tecnología que tiene la uvi, la tecnología que tiene el quirófano, la tecnología que tenemos pues de soporte a las consultas, vamos a decir que tenemos bastante tecnología. Y todo de última generación. Y todo de última generación. nuevecito a estrenar. Todo nuevecito a estrenar. O sea, mejor casi ponerse malo ahora, ¿verdad? Mejor ahora, mejor ahora. Pero bueno, son buenos equipos, o sea que aunque sea dentro de un año, también, también. Seguro, porque yo solamente ver los LEDs que tenéis aquí, la luz que hay tan envolvedora, tan cálida, tan, que está uno como relajado, no se oye ruido en el hospital, yo he pasado ya varias veces por aquí, yo digo. Eso se ha cuidado mucho. Se nota ahí. Sí, pero aquí en las habitaciones que son muy cálidas, la luz que tiene, aparte la luz natural que tiene el hospital, y luego la luz que se ha conseguido en las partes que no tiene luz natural, que es una luz que, vamos, que parece que está, en el exterior. Esta zona en la que estamos es así. Sí. Estamos, vamos, que además no hace ni sombras, se nota que son buenos LEDs. Son buenos LEDs, sí. Estarán hechos en España, porque antes, tienes las cosas. Yo tengo una curiosidad. Cuéntame. ¿Quién ha sido el primer paciente que habéis tenido? El primer paciente fue un niño, un niñito de unos cuatro años que vino a consultas. El pobre estaba un poco abrumado, porque claro, todos le mirábamos al primer paciente. Y nada, se fue muy contento, tanto él como la madre, pero por lo que os contaba antes, que son los que están esperando. Toda la población estaba esperando un hospital, así que se fueron muy, muy contentos. Sí, en esta zona hacía falta, porque, bueno, los que vivimos en el suroeste de Madrid, te aseguro que lo echábamos mucho en falta, porque ir a Madrid cuando tenías cualquier cosita y sobre todo a la hora de hacer pruebas de laboratorio, de muchas cosas que tardaban mucho y aquí tardarán menos, seguro, porque tenéis laboratorio propio. Tenemos laboratorio propio. Eso es muy importante. Eso es. Porque da un servicio al hospital muy importante. Y ese servicio que era, todo eso lo dejáis metido en una red y todos podéis ver, o sea, todo el que está autorizado puede ver las pruebas que hacéis a los pacientes y todo eso, ¿verdad? ¿Dices de los propios trabajadores? No, 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 los médicos. Los médicos. El médico que lo lleva, que no tiene que bajarse tres escaleras. No, 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 lo ve todo en el ordenador, hace la petición en el ordenador y lo ve en el ordenador. Y eso mucho más rápido que los sistemas. Es muchísimo más rápido, mucho más rápido. Además, lo hace todo desde el mismo sitio. No tiene que estar paseando por un hospital. Que es importante. Sí, sí. Con los virus que hay. ¿Cuántos trabajadores tenemos en el hospital? Pues ahora mismo 110, pero llegaremos a unos 250. Es que no, no tenemos abierto todavía todo el hospital. Vamos, lo que es la hospitalización, la UBI, el bloque quirúrgico, todo está disponible. Pero según vayan viniendo más pacientes, pues iremos abriendo más plantas de hospitalización. O sea, que generáis ahora mismo 110 y con una proyección de 250 puestos de trabajo. Aproximadamente, sí. No está mal, para aplaudir al grupo Jolín. Pues esto, yo la verdad es que animo a nuestros oyentes que se metan en la página web, que hablen del hospital, que vengan si tienen necesidad. Ya no nos hace falta irnos a Madrid, al centro, no puedo pasar el coche porque resulta que tiene una C o tiene una B, yo ya no sé cómo va eso, porque para mí hemos quitado. Pero yo lo único que os puedo decir es que sin duda ninguna aplaudiros, apoyaros, como está haciendo Onda Cero desde Madrid, desde el sureste de Madrid y desearos lo mejor porque el trabajo que hacéis tiene mucho mérito. Pues lo agradecemos. ¿Quieres mandar algún mensaje a nuestros oyentes del sureste de Madrid? Pues sí, vamos, lo que hemos comentado antes, que nosotros estamos encantados de poder dar el servicio que tanto han esperado. Bueno, pues ahí lo tenéis, la doctora Nique Sánchez, que es la directora médica del hospital universitario. Oye, ¿eso de hospital universitario? ¿Por qué es universitario? Porque tenemos universitarios, porque tenemos médicos y que se están formando y enfermeras que se están formando. Entonces, las prácticas las hacen en nuestros hospitales y vendrán, vendrán aquí también. Y encima, si han aprendido aquí ya los protocolos, los sistemas, la forma de... Todo ya se lo conocen. Qué maravilla. Pues ha sido un placer. Igualmente, encantada de estar con vosotros. Espero que, bueno, espero no, sé que vais a ir como un tiro porque nos hacía mucha falta esto y, bueno, pues viendo el ambiente que tenéis, encima el paciente que venga, que no es agradable venir a un hospital, el paciente que venga por lo menos estará relajado y tranquilo. Los que han venido se han ido muy contentos. Fenomenal. Bueno, pues a ver si las navidades hacemos un... Es decir, dos meses y que bien va todo. Eso es. Esperemos que sí. Os deseo lo mejor. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, amigos, habéis visto qué calidad de persona, ¿no? Pues además una persona que se la ve que está muy concentrada en su trabajo. Bueno, nosotros, a mí me ha llamado la atención mucho cuando empezó Onda Cero a funcionar con HM Hospitales. No sé si sabéis, queridos vecinos del sureste de Madrid y sobre todo los de Arganda, que HM Hospitales ha puesto en marcha un policlínico en Arganda del Rey. El centro dispone de 600 metros cuadrados distribuidos en distintas áreas y cuenta con una plantilla formada por más de 50 profesionales. Eso es dar trabajo, ¿eh? Médicos y sanitarios dispuestos a ofrecer una asistencia personalizada. Con esta puesta en marcha del policlínico HM Arganda y la próxima apertura del Hospital Universitario ya realidad del Hospital Universitario de Rivas, ofrecerá un completo servicio asistencial a los vecinos de esta región de Madrid. Estamos hablando de una región que está en torno a 700.000 personas, ¿eh? Dicho así, ¿verdad? No, en Arganda somos 56, en Rivas somos... Sí, sí, pues estos hospitales tienen la capacidad ya o de llegar, de tener, de ofrecer sus servicios a 700.000 personas. El grupo HM Hospitales cuenta con este policlínico que os estoy comentando, en Arganda del Rey. Este era el antiguo centro, los que conocéis, Arganda, que era el centro médico Arganda, que venía ofreciendo desde el año 2003 un modelo de salud integral con muchas especialidades médicas y dentales. En la actualidad, el equipo profesional de este centro está formado por más de 50 profesionales médicos y sanitarios, como os he dicho antes, todos ellos con amplia experiencia y reconocida trayectoria dispuestos a ofrecer una asistencia personalizada a todos los pacientes. y sobre todo gracias a las tecnologías que con la doctora que hemos estado viendo. Ojo, que tecnología. Como os he dicho, 600 metros en Arganda distribuidos en las áreas especialidades médico-quirúrgicas, radiodiagnóstico para la realización de mamografías, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que tenemos un completo policlínico en Arganda y un hospital muy, muy completo aquí en Rivas. No podemos pedir más, no podemos pedir más. A ver cómo os cuento esto. Si yo os digo que en Arganda no quiero llevar la contraria a nadie que nadie luego me escriba y me diga, mira, es que resulta que en Arganda estamos censados 56.678 habitantes desde el 2017. Imaginaros, 56.000. Si el policlínico HM Arganda está ubicado en la localidad de Arganda del Rey en la zona residencial, acordaros, los Villares, como os he dicho antes, donde estaba el centro médico Arganda, sureste de Madrid. El grupo HM Hospitales está apostando con fuerza por la apertura en el mes de noviembre de este hospital universitario. Ya está conseguido, ya está conseguido. Ojo, lo que estamos hablando. Entonces, queridos amigos, acercaros, tener curiosidad, entrar en la web y conocer a estos profesionales maravillosos que nos están atendiendo ya en Rivas y en Arganda del Rey. Bueno, vamos a dejar un ratito de... pues vamos a dar unas noticias, vamos a dar unas noticias de aquí, de la zona. Bueno, esta noche en Red 7 Arganda, en Red 7 Motor, mira lo que suena por ahí, mira, mira. lo que duran dos peces de hielo en un whisky tenía razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Bueno, amigos, sabéis quién está cantando, ¿verdad? Bueno, pues esta tarde, en Red 7 Motor, esta noche, tarde noche, a las 8 y media, tenemos al Grupo Nacional 3, que, como ya la mayoría conocéis, toca por Sabina. Hace un todo Sabina. y Juan Carlos, pues, como es el que canta, y mi amigo Jaime, y mi amigo Dani, a las 8 y media, en Red 7 Motor, si os queréis acercar, es bueno que reservéis, se cena espectacularmente bien, como sabéis, a las 8 y media, de 8 y media a 10, da tiempo acostarse tempranito e ir a trabajar el viernes. Ahí os lo dejo. Arganda 100.0 FM ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? ¿Te gustaría ayudar al comercio local? Únete a Cppc, una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local, donde encontrarás todos los comercios que necesitas cerca de ti. Busca Cppc en tu Play Store, descárgate la app y disfruta de ofertas únicas de los comercios de tu barrio. Cppc, localizanos en Facebook e Instagram. Atención, hay un sitio para los amantes de las exclusividades gastronómicas españolas, se llama Ege Spain, una tienda dedicada exclusivamente a la gastronomía española en todo su esplendor, asequible a cualquier bolsillo, todos podemos disfrutar de lo mejor de los productos españoles al precio más económico. Búscanos en la aplicación Cppc, en tu comercio más cercano y mira todo lo que ofrece Ege Spain. Más información en el 679-87-68-53. Anúnciese en el programa especial de las fiestas navideñas del Ayuntamiento de Arganda del Rey, la mejor plataforma para dar a conocer su negocio. Llámenos al 646-0196-58, 646-0196-58 o consulte nuestra web www.editorialmic.com www.editorialmic.com Descomunal Black Friday en Rappi Mueble Apilable de salón 299 euros Chesslon 399 euros Cientos y cientos de ofertas que no te puedes perder Solo esta semana Descomunal Black Friday en Rappi Mueble Más de 200 tiendas en toda España y en RappiMueble.com En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores confianza y seguridad cercanía y profesionalidad Orgullosos de ser madrileños Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas Avanzar juntos nos hace únicos Llámanos al 930-1130 o accede a murprotec.es Bricomar Te esperamos con todo el stock de almacenadas Hacen más de 20.000 productos siempre disponibles en grandes cantidades para tus obras y reformas Ven donde compran los profesionales Ven a Bricomar Atención En la sección de oportunidades de Mercapiel Chaqueta de Mutón Moda Joven Una por 170 euros La segunda por un euro Choyos en chaquetas Levitas y abrigos de señora por 99 euros Además Cazadora de cuero de caballero Una por 170 euros La segunda por un euro hasta agotar existencias Gran liquidación en la sección de oportunidades de Mercapiel Avenida de Fuenlabrada 92 Humanes Abierto todos los días incluso domingos y festivos por la mañana También arreglos y transformaciones Visita nuestra nueva colección en mercapiel.com Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda Manicura Pedicura Esmaltado semipermanente Uñas de gel Uñas de acrílico Mantenimiento y relleno Depilación con cera Uñas Belinda Cita previa Cita previa en el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda Uñas Belinda Black Friday en Advanced Computer Los mejores precios en ordenadores También en televisores 47 pulgadas LG 47LV365C Televisión con conexiones HDMI y USB 109 euros masiva Además super oferta 2 en 1 HP Elite X2 G2 1012 i5 7ma generación 8 GB 512 SSD 12 pulgadas 2K más táctil Cámara frontal y trasera Teclado español Windows 10 Pro 269 euros masiva HP 800 G2 Mini i5 7300 7ma generación 8 GB 256 SSD con módulo de DVD Windows 10 activado 149 euros masiva Black Friday en Advanced Computer Oferta válida hasta fin de stock o nueva lista Material renovado excepto el indicado como nuevo Cables de corriente incluidos Calle Cabo de Finisterre 22 Arganda del Rey www.actsl.com Arganda 100.0 FM Amigos del Sudeste de Madrid Onda Cero Onda Cero Aquí estamos ¿Sabéis dónde estamos? No, nos estáis siguiendo En el nuevo hospital Universitario H.M. Rivas Que no está nada mal que nos hayan puesto un hospitalito muy cerca que no está nada mal ya lo vengo diciendo en la calle José del Hierro recién abierto recién de estreno una maravilla un ambiente acogedor con personas que sonríen que tiene mérito y sobre todo lo importante que tenemos a nuestra disposición cualquier cualquier servicio de hospital que cuenta con camas que cuenta con quirúrgico y sobre todo que apuesta por Rivas H.M. Hospitales es ya un vecino más de esta localidad ya lo demostró en 2021 cuando de la mano del ayuntamiento puso en marcha el centro de formación de profesiones biosanitarias H.M. Hospitales a través de un convenio de colaboración gratuita en materia de fomento de empleo gracias a centenares de alumnos más de la mitad de Rivas cursan el ciclo de grado medio sobre cuidados auxiliares de enfermería y ciclo de grado superior de imagen para diagnóstico y medicina nuclear y van a desarrollar sus prácticas donde en el hospital universitario H.M. Rivas que ya tiene mérito hacer una inversión y dar el trabajo y además formar a las personas el carácter universitario del hospital hace que el centro forma ya parte de la red de hospitales privados universitarios más grande de España y que en su modelo de formación superior represento por la facultad H.M. Hospitales de ciencias de la salud de la universidad Camilo José Cela haga que en sus instalaciones se estén formando los profesionales sanitarios futuro con el hospital como eje vertebrador e incorporando las nuevas realidades asistenciales y médicas que propicia el desarrollo tecnológico actual Es el octavo hospital en Madrid que H.M. Rivas está ubicado como ya os he dicho en la avenida José Hierro en el 94 al lado de la estación de metro Riva Futura tenemos hasta metro para llegar no hace falta traer el coche sobre una parcela de 4.500 metros cuadrados y ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados La construcción de H.M. Rivas es el octavo centro hospitalario del grupo H.M. Hospitales en la Comunidad de Madrid tras los hospitales universitarios H.M. Madrid H.M. San Chinarro H.M. Monte Príncipe H.M. Nuevo Belén H.M. Puerta del Sur H.M. Torre Lodones H.M. Torre Lodones y el hospital H.M. Vallés Con esta oferta hospitalaria desde luego no nos tenemos que ir muy lejos cuando tenemos un problema de salud ¿verdad? Del mismo modo la elección de Rivas Bacia Madrid no es casual esta localidad se encuentra en el este de la región muy cerca de la confluencia entre la zona sureste de la capital el corredor de Lenares y la autovía A3 se trata de una zona de una población potencial como os he dicho antes de 700.000 habitantes en plena expansión con la construcción de nuevas áreas residenciales como los Berrocales o el Cañaveral además Rivas Bacia Madrid tiene influencia cercanía geográfica con localidades como ya lo sabéis Arganda del Rey Coslada San Fernando Torrejón de Ardoz Mejora del Campo o barrios de una alta densidad de población de Madrid como Vallecas Vicálvaro o el mismo Moratanaz HM Hospitales es el grupo hospitalario privado de referencia a nivel nacional que basa su oferta en la excedencia asistencial sumada a la investigación la docencia la constante innovación tecnológica y la publicación de resultados dirigidos por médicos y con capital importante 100% español cuenta en la actualidad con más de 6.500 profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y en el bienestar de sus pacientes y familiares queridos amigos de onda cero aquí en el sureste de Madrid ahora a continuación vamos a tener después de nuestros informativos habrá que enterarse de lo que ha pasado al doctor Santiago Ruiz de Aguiar que es el director territorial de HM hospitales en Madrid y sí que es cierto que él nos va a contar muchas más cosas de las que yo os puedo ir contando porque es una persona que sabe muchísimo que dirige este tinglao que es enorme que habéis visto 6.500 personas trabajando no debe ser fácil no debe ser fácil tirar para adelante con todo pues lo tendremos después de los informativos y bueno pues nos hablará de la inversión económica porque se ha elegido Rivas más extensamente y una serie de cosas y lo de Arganda que no lo tienes que explicar bien que yo soy de Arganda y tengo que ir allí a ver cómo está aquello así que queridos amigos os vamos a dejar con el bloque publicitario pero antes del bloque publicitario esta semana ha fallecido una persona a los que somos enamorados de la música de toda pues nos ha dejado una persona que es Pablo Villanés un homenaje a él le vamos a dejar unos trocitos metemos el bloque informativos y volvemos un saludo que tú quieras las palomas que suelo mirar de lo pasado no lo voy a negar el futuro algún día llegará y que el presente que me importa a la gente si es que siempre van a hablar Arganda 100.0 FM tu hospital en Rivas ya está aquí los profesionales de HM Rivas son tus nuevos vecinos por fin HM Hospitales muy cerca de ti para ofrecerte un amplio cuadro de especialidades médicas lo último en tecnología sanitaria un gran equipo médico a tu disposición las 24 horas del día y toda su red asistencial para cuidar de tu salud pide tu cita en el 91 937 0000 o en hmribas.com Hospital Universitario HM Rivas somos tu salud Actualidad de Arganda en 30 segundos La Consejería de Transportes ha informado que se va a llevar a cabo obras de mejora del firme de la Vía Verde Delta Junia entre sus puntos kilométricos 4.500 y 15 por seguridad de los usuarios se impedirá su tránsito desde mañana día 25 hasta el día 2 de diciembre Tu ayuntamiento te informa Arganda del Rey Buscando ahorrar aquí encontrarás como porque más móvil te quita todo lo que no te interesa para darte solo lo que necesitas Escucha fibra de 300 megas y 30 gigas para tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes para siempre contrátalo en Sures Telecom calle Misericordia 11 en Arganda del Rey más móvil ahorra sin más Si Mercapiel ya tenía descuentos increíbles imagínate en rebajas Ahora toda la alta peletería al 50% con prendas de visón Astracan Nueva colección de cazadoras de cuero señora y caballero moda joven todo con el 30% de descuento Cazadora de piel vuelta para él desde 299 euros y para ella desde 266 euros También arreglos y transformaciones Adelántate a las navidades Mercapiel Avenida de Fuenlabrada Arganda 92 Humanes Abierto todos los días incluso domingos y festivos por la mañana Visita nuestra nueva colección en mercapiel.com Arganda 100.0 FM Es la una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la atención puesta en el Congreso de los Diputados porque es allí en el Parlamento donde hoy está sucediendo casi todo desde la aprobación de los presupuestos a la toma en consideración de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición Votación que será a mano alzada para que los diputados se retraten uno a uno Se trata según la número 2 del PP Cuca Gamarra de comprobar de qué lado está cada uno de los diputados No sé si romperá la disciplina de voto pero si votan sí a que se derogue el delito de sedición estarán rompiendo la palabra que le dieron a sus votantes El engaño se estará materializando con un único objetivo y es el poder por el poder aunque eso signifique debilitar al Estado de Derecho y aunque eso signifique que los independentistas sean más fuertes hoy de lo que eran ayer Ha dicho por cierto hoy el fiscal general del Estado que aún no conocen el texto de la reforma y que parece precipitado pronunciarse sobre aspectos jurídicos antes de que termine el debate legislativo Todavía no hay una reforma de la sedición todavía no conocemos un texto concreto todavía está en manos del legislativo yo creo que una vez que eso se haya producido bueno tenemos que hacer un análisis jurídico de la situación a que quedan los tipos penales y cómo queda el código penal entonces es precipitado hacerlo La votación sobre la sedición llegará en todo caso después de que la Cámara apruebe los presupuestos generales del Estado gracias a los apoyos independentistas y nacionalistas encantados con los compromisos arrancados al gobierno en la negociación Bildu ha logrado sacar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y hoy Arnaldo Tegui no solo lo celebra sino que se jacta de evidenciar una realidad innegable que sin ellos Sánchez no es nadie No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas no sostenemos esa oportunidad esa es la gran paradoja Todo ello salpicado por el clima de tensión por las referencias machistas de una diputada de Vox aludiendo ayer a cuestiones personales de la vida privada de la ministra de Igualdad Irene Montero El juliganismo machista en palabras de Sánchez que sobrevuela en el clima de la sesión parlamentaria Congreso Ignacio Jarillo Si debate caliente como hacía Pienpo el de esta mañana en la Cámara Baja cuenta de la descalificación de Vox de ayer sobre Irene Montero a la que hoy reaccionaba en contra todos al todos salvo Vox cuyo diputado hoy Sánchez del Real en tono de monólogo reprochaba a la izquierda tener la piel fina para Irene Montero y gruesa para las mujeres de Vox atacadas dice por diputados de Unidas Podemos Promotores de la violencia contra las mujeres eso he dicho a mujeres miren eso se ha dicho desde la tribuna los señores Sánchez Serna y el señor Pisarello ayer le gritaron a una mujer que no lloró porque tiene más sombría una sola de Vox que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos El presidente de la Cámara además quita del diario de sesiones los términos filoetarra o fascista mientras la portavoz de Bildu Mercheid Pirúa acusa a la derecha de ejercer la cultura del señalamiento político Al margen de la actividad del Parlamento de este jueves de la que les daremos buena y triste cuenta a partir de las 2 de la tarde hablaremos de la negociación en Bruselas sobre el tope al gas que ha propuesto la Comisión Europea y que a España le parece una tomadura de pelo hay Consejo de Ministros de Energía extraordinario y la ministra Rivera ha sido tajante a la hora de explicar que así no hay acuerdo Creemos que la propuesta hecha pública por la Comisión puede generar el efecto contrario al deseado que incentivará un incremento de precios del gas más que contener los precios del gas parece diseñado precisamente para garantizar que nunca jamás se llegue a aplicar y eso nos parece que es una broma de mal gusto por parte de la Comisión Hablaremos también de la situación en la que trabajan los periodistas en Moscú perseguidos por un régimen que hoy mismo ha aprobado una ley que penaliza lo que llama propaganda sobre homosexualidad o la pedogilia en los medios de comunicación Amnistía Internacional denuncia hoy el cerco ruso a los informadores controlados y silenciados sistemáticamente Jorge Infer La ONG lamenta que desde la invasión el país ha alcanzado nuevas cotas a la hora de censurar y reprimir la libertad de prensa una represión que se ha saldado con la detención de decenas de periodistas desde el pasado mes de marzo Rusia ha ido multiplicando las exigencias a los medios para que estos puedan cubrir ciertos acontecimientos incluso el Kremlin ha modificado el código penal para que las detenciones a los profesionales no solo se puedan llevar a cabo en manifestaciones sino también en las propias redacciones Amnistía Internacional señala que una de las principales consecuencias está siendo el éxodo de Rusia de cientos de periodistas Y como no espacio destacado hoy para la información deportiva y el dulce sabor de boca que nos ha dejado el 7 a 0 de la Roja en su debut frente a Costa Rica en Catar donde sigue el rey Don Felipe hoy se ha reunido con el Emir después de verse con un grupo de empresarios españoles que tienen inversiones en el Emirato de todo ello hablaremos en 55 minutos en una nueva edición de Noticias Mediodía Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía La brújula con Rafa Latorre Cada tarde les contamos lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir no maquillamos la realidad pruebe escúchenos y opine La brújula cada tarde a las 7 y cuando quieras en la web y en la app con Rafa Latorre te mereces esta radio Onda Cero Tu Radio Arganda 100.0 FM Actualidad de Arganda en 30 segundos La Consejería de Transportes ha informado que se va a llevar a cabo obras de mejora del firme de la Vía Verde del Tajuña entre sus puntos kilométricos 4.500 y 15 por seguridad de los usuarios se impedirá su tránsito desde mañana día 25 hasta el día 2 de diciembre Tu Ayuntamiento te informa Arganda del Rey Buscando ahorrar aquí encontrarás cómo porque más móvil te quita todo lo que no te interesa para darte sólo lo que necesitas Escucha fibra de 300 megas y 30 gigas para tu móvil con llamadas ilimitadas por sólo 39,90 euros al mes para siempre Contrátalo en Sures Telecom Calle Misericordia 11 en Arganda del Rey Más Móvil Ahorra sin Más La Comunidad de Madrid trabaja para sus municipios mejorando calles polideportivos y parques infantiles con nuevos espacios culturales y centros para mayores extendiendo la fibra óptica y el 5G y digitalizando los ayuntamientos mejores dotaciones y servicios para la región programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid Del saneamiento a la escalada Así de dispares son las obras que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en colaboración con los ayuntamientos de todos los municipios a través del programa de inversión regional PIR Si en el anterior se levantó un rocódromo en la ciudad del deporte Príncipe Felipe que permite acceder al deporte a los argandeños o la reforma y renovación de la red de saneamiento de varias zonas del centro de la ciudad una operación de asfaltado y la rehabilitación integral de varias calles del centro de la poveda serán ahora el eje de las primeras obras que se han aprobado y solicitado por parte del ayuntamiento para nuevo plazo de ejecución del PIR Entre 2022 y 2026 el programa de inversión regional va a contar con el mayor presupuesto de su historia hasta mil millones de euros que permitirán a los municipios elegir inversiones para incrementar y mejorar tanto los equipamientos culturales como deportivos o sociales mejores dotaciones y servicios para la región programa de inversión regional de la comunidad de madrid la comunidad de madrid trabaja para sus municipios mejorando calles polideportivos y parques infantiles con nuevos espacios culturales y centros para mayores extendiendo la fibra óptica y el 5G y digitalizando los ayuntamientos mejores dotaciones y servicios para la región programa de inversión regional de la comunidad de madrid tu hospital en ribas ya está aquí los profesionales de h&m ribas son tus nuevos vecinos por fin h&m hospitales muy cerca de ti para ofrecerte un amplio cuadro de especialidades médicas lo último en tecnología sanitaria un gran equipo médico a tu disposición las 24 horas del día y toda su red asistencial para cuidar de tu salud pide tu cita en el 91 937 000 o en h&m ribas punto com hospital universitario h&m ribas somos tu salud arganda 100.0 fm bueno amigos ya estamos aquí de vuelta de vuelta en el hospital h&m hospitales que cosas pasan tenemos una persona hemos estado charlando un ratín ahora y tenemos una persona que es doctor santiago ruiz de aguilar director territorial de h&m hospitales en madrid si habéis seguido el programa hasta ahora hemos tenido anteriormente a la doctora nike sánchez que es la directora médica del hospital universitario que nos ha dado unas pinceladas de lo que es el hospital y ahora con el doctor santiago ruiz de aguilar vamos a ver si profundizamos un poquito más en lo que está haciendo el grupo h&m hospitales porque a mí me parece muy interesante que lo conozcamos ya sabéis que el hospital h&m ribas está en ribas lógicamente que tenemos otro centro policlínico en arganda del rey de h&m recientemente también abierto y que está funcionando de maravilla y sin más dilación yo le voy a dar paso al doctor santiago ruiz de aguilar buenas tardes buenas tardes aunque no hayamos comido no todavía no bueno no pasa nada pero podemos ir a comer cuando queramos que hace que hace en cuanto acabemos exacto que hace un un director territorial uff pues en mi día a día pues tengo una oficina en un coche más o menos ese es mi día a día tenemos aproximadamente pues tenemos ocho hospitales en madrid entonces pues los ocho hospitales necesitan siempre pues que alguien esté o sea hay directores médicos en cada uno de los centros pero de alguna forma hay problemas que tienen que ser solucionados en común con una política de grupo entonces yo soy la persona un poco encargada de hacer la coordinación del grupo en en lo que llamamos la dirección territorial de madrid entonces pues bueno yo hago muchas cosas ya imagino y con 6.500 empleados muchas más sí bueno eso es eso probablemente yo siempre digo que en esto de la gestión lo más complicado y lo más bonito es la gestión del recurso humano creo que tú como antiguo empresario también dirás lo mismo o sea que probablemente o sea también es de las cosas que te pueden causar más insabores pero que probablemente es de las cosas que al final te dicen que que estás trabajando con personas y lo más satisfactorio del mundo es trabajar con personas o sea yo tengo aquí aquí en este hospital en Rivas hay una persona que yo siempre que estoy en las presentaciones que hacemos a los trabajadores lo hablo de él ¿vale? que es una una persona que ha abierto tres hospitales con nosotros ¿vale? que es Rafa que es un un celador de este hospital entonces luego me dirá ¿me has vuelto a mentar? digo sí sí te he vuelto a mentar porque me das la gana porque yo soy así entonces el Rafa empezó de camarero en San Chinarro abrió San Chinarro siendo camarero después abrió de camarero en Puerta del Sur y llegó una cosa llamada pandemia entonces en la pandemia la gente entró a colaborar absolutamente de una forma brutal y y Rafa descubrió su verdadera vocación él había tenido bares él había tenido restaurantes se había cansado un poco de ser empresario también y decidió pues en un momento determinado durante la pandemia dijo uy esto yo voy a echar una mano me voy a poner el celador y no sé qué y dijo le cambió la vida dijo yo quiero estar con los pacientes pero no detrás de una barra de un bar sino lo que quiero estar es con los pacientes acompañando a los pacientes haciendo bien a los pacientes y vamos yo le pongo como ejemplo y como le decía el otro día macho llevan tres hospitales que abren y vas a abrir más hospitales que nadie aquí que maravilla eso son grandes satisfacciones en el plano de recursos humanos y tener esa nueva oportunidad de vida unos articulillos por ahí que se llaman la gran dimisión no sé si tienes conocimiento de ello no pero lo buscaré pues es interesantísimo porque sí que es cierto que vamos evolucionando y cambiando bueno vamos a hablar de H&M hospitales que hemos abierto recientemente aquí en José del Hierro acordaros José del Hierro en Rivas aquí hay mucho dinero metido mucho dice ¿cuál sería la inversión económica si se puede saber destinada por H&M hospitales para poner en marcha el centro de Rivas? pues hombre si se puede saber se puede saber perfectamente vamos aquí hay 36 millones de euros metidos en la construcción de este hospital y en el equipamiento ¿vale? o sea parece mentira pero uno no tiene muchas veces idea de cuánto cuesta equipar un hospital ¿vale? y el problema es que nosotros creamos cuando hacemos hospitales creemos que hay que hacerlos bien entonces y claro a nosotros nos cambió un poco la visión de los hospitales lo que nos ha pasado en el año 2019 2020 2021 que fue el famoso COVID que parece que lo aumentamos muchas veces pero es así el COVID nos ha cambiado la vida a todos y yo creo que esto nos ha cambiado la vida a la sociedad ¿no? o sea que quien hubiera visto hace 10 años en España nadie con mascarillas por la calle nadie se lo explica y ahora sigue habiendo gente con mascarillas por la calle ¿no? que esa es la cosa curiosa ¿no? y nosotros aprendimos mucho y aprendimos tanto que dijimos bueno pues tenemos que crear hospitales que tengan zonas muy amplias de salas de espera tuvimos que crear hospitales que además tengan sistemas de aire acondicionado diferentes que además de alguna forma esté muy cuidado todo el tema de lo que es la parte de accesibilidad de los hospitales este hospital hay una siempre me olvido cual es pero hay una una certificación de hospital accesible y nosotros en este hospital tenemos la máxima la máxima cualificación ¿no? y eso es importante porque o sea no es solo no es solo hacer hospitales por acumular ladrillos esto no o sea esto es una idea de hacer un hospital que realmente tenga tenga algo los hospitales tienen alma ¿no? y los hospitales y ese alma la hacen las personas y por eso por eso queremos hemos intentado poner un poquito cada uno de nuestro de nuestro grano de arena en lo que es el diseño de este hospital y además lo hemos juntado con esto que es muy interesante ¿no? lo de tener al lado una residencia ¿no? o sea es decir ¿y por qué eso se ha ocurrido poner al lado de una residencia? porque lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que nuestros mayores al final no tienen o sea tienen poco solucionado el proceso el paso de ser un enfermo agudo a ser una persona que necesita cuidados y no digo no un enfermo digo una persona que necesita cuidados ¿no? a mí me ha parecido cuando yo estuve bueno pues hemos estado con vosotros aquí cuando vimos el tema de Valdeluz que es la residencia que estáis preparando me pareció espectacular porque ella tiene una edad sus padres estuvieron en residencia y sí que es cierto que era un problema o sea a mí me parece un acierto que estoy convencido que lo voy a copiar hasta la propia administración fíjate lo que te digo bueno porque a mí me parece una idea espectacular no sé si nos va a copiar o no nos va a copiar pero bueno por debería bueno hay veces que hay veces que que te copian o copias tú o sea yo siempre digo que en la vida lo que copiar son las buenas ideas y adaptarlas a lo que tú puedes exacto pero ojo me parece grandioso me parece grandioso que vamos el que la persona mayor que tenga la suerte de estar en Val de Luz cualquier cosita cualquier atención que precise por pequeña que sea está al lado que incluso no va a tener que desplazarse seguro bueno tenemos más cositas porque habéis elegido Rivas pues porque a ver cuando uno mira un mapa vale uno mira un mapa y mira los diferentes los diferentes pueblos que hay a lo largo de la salida por la 3 en el sureste de Madrid pues al final tienes Madrid pues puedo poner algo en Vallecas pero parece que no tenía mucho sentido o o o tenemos que dar algo un poquito más central ¿no? entonces un poquito más central que te permita pues que sea la comunicación desde la carretera de Valencia entrando y que incluso gente de Madrid pueda subir hacia aquí entonces estratégicamente Rivas era el sitio que geográficamente está bien comunicado nos han dado todas las facilidades del mundo que eso es absolutamente destacable o sea lo que es el o sea yo creo que yo abrí el hospital de Puerta del Sur he estado trabajando en Montepríncipe muchos años también de director en otra vida anterior también trabajé en hospitales en otro hospital en Madrid y te aseguro que la mejor recepción que hemos tenido nunca ha sido aquí aquí en Rivas aquí en Rivas o sea ha sido pero por parte de todo el mundo te lo contaba antes en Cerrado la semana pasada estuvo aquí el ayuntamiento de Rivas y la toda la corporación municipal todos los grupos políticos todos estaban encantados todos decían que esto era una apuesta estratégica todos decían que muchas gracias por estar aquí estaban encantadísimos de nuestra presencia vamos era ha sido o sea ha sido bueno que nos han dado todas las facilidades del mundo y eso pues también la apuesta por decir mira es que tengo una estructura sanitaria nueva en mi ciudad y que queremos y que queremos hacer una apuesta ayudarles y que ellos nos ayuden a nosotros porque yo creo que esto es una ayuda mutua o sea que nosotros no estamos aquí da lo mismo creo que también lo decía antes esto no es una cuestión de si es sanidad pública o sanidad privada sino si es buena sanidad o mala sanidad nada más entonces nosotros intentamos hacer siempre buena sanidad y ponerla a disposición de todo el mundo nada más y aquí quien quiera pues puede venir al hospital quien quiera puede hacer lo que le hemos ofrecido colaboración al ayuntamiento estamos colaborando desde el punto de vista docente también a lo bestia hemos puesto un centro de formación profesional que también estamos trabajando con ellos muy intensamente y bueno pues y además yo creo que también Rivas es un sitio adecuado ¿por qué? porque Rivas es una de las ciudades que está creciendo más en esta zona y además de que está creciendo más hace una apuesta tecnológica muy importante o sea nosotros tenemos proyectos ya con con empresas locales de Rivas que se dedican a tecnología y eso nos encanta o sea a nosotros nos encanta o sea porque creemos que hay que estar que hay que estar en donde hay que estar ¿no? y donde hay que estar es donde la gente piensa inventa y hace cosas nuevas y que se pueden aprovechar y se pueden aprovechar por una cosa que para nosotros es lo fundamental que es para hacer el bien a nuestros pacientes a mí me parece que ya solamente el hecho de que seáis sanitarios de que haya un hospital es importantísimo con la cantidad de enfermedades que tenemos de vez en cuando bueno algunos que no medicamos otra manera no pero generalmente se tiene se tiene la necesidad de tener cerca un hospital y tienes personas mayores mucho más claro cuando hablabas antes que quiero hacer un inciso porque a mí también me ha parecido de igual importancia que estéis formando aquí en Rivas y me gustaría conocerlo lo he comentado antes de los informativos pero que un poquito más en profundidad exactamente esa formación profesional nos la puedes contar un poquillo por donde va pues yo no soy el más adecuado porque no soy el que lo lleva directamente vale pero hombre lo conozco obviamente porque tengo que conocerlo o sea nosotros hemos hemos abierto pues hace ya un año y pico me parece que fue un centro de formación profesional aquí en Rivas vale para formar nosotros de lo que sabemos es de sanidad vale entonces es un centro de formación de profesionales sanitarios entonces pues tenemos formación en técnicos de auxilios de enfermería hemos abierto también cursos de TER técnicos de laboratorio entonces tenemos tenemos varias varias ciclos formativos vale unos que están que son concertados con la administración pública vale o sea que son que para él no tienen ningún ningún coste para para el alumno y otros pues que no están concertados porque son de carácter privado pero bueno que eso están o sea nosotros tenemos programas de becas tenemos o sea a nosotros nos gusta fomentar a la gente excelente entonces igual que por ejemplo en enfermería tenemos una iniciativa preciosa que llamamos programa 20-30 y es que tenemos a unos tenemos a profesionales a gente que se está formando para ser enfermera que son los mejores profesionales los mejores que se están formando y que les tenemos becados les damos facilidades para hacer sus prácticas les metemos en un programa específico que tiene unas mentorías desde el principio hasta el fin que maravilla entonces eso se hace y que riqueza para el sureste de Madrid bueno yo creo yo creo que no solo el sureste de Madrid bueno yo barro para casa yo barro para casa cada uno va a reparar y digo hombre que bien que tengamos aquí un centro donde nuestros hijos si eligen ir por este tipo de de trabajo que es algo más que un trabajo yo creo que todos los que estáis es vocacional y no me cabe la menor duda pero es vocacional pero sorpréndete que no es vocacional solo la enfermería el técnico el ter no es vocacional todas las personas que trabajan en un hospital o sea para trabajar en un hospital seas un administrativo seas la persona de caja seas la señora la señora que está en un call center o sea lo que sea hay que tener vocación hay que tener vocación de servicio al paciente y querer tu trabajo y querer tu trabajo eso nos venía muy bien a todos nos venía muy bien pues yo de verdad y agradeceros que tengamos esa oportunidad que nuestros jóvenes puedan ir a un sitio a hacer su formación profesional en estas ramas que dice bueno es que no es gratis los hay como bien ha dicho el doctor Santiago Ruiz los hay que son gratuitos porque tienen concierto con las administraciones públicas y los hay bueno pues como el que hace un curso de de vídeos lo pagas haces tu curso y se acabó y es de agradecer porque es otra puerta que abrimos y en un sector que hay mucha demanda de trabajo claro y además hay que tener en cuenta una cosa o sea que nosotros o sea que nosotros como hemos crecido en Madrid es haciendo una red sanitaria entonces tenemos una red que ahora mismo tenemos 8 hospitales 16 policlínicos o sea tenemos una red importante entonces aquí en Madrid y luego por España tenemos otros cuantos más adelante entonces es importante porque como se aprende a trabajar aquí cuando uno aprende a trabajar aquí las formas de trabajo son las mismas en cualquiera de nuestros hospitales o de nuestros centros entonces eso es importante pues sí porque uno puede empezar a formarse aquí y terminar trabajando en Torrelodones o en Montepríncipe o en Vallés que está aquí cerquita también que está en la Cala de Henares y siempre hacer o sea y siempre tener los mismos usos y costumbres que es importante o sea que cuando nosotros decimos que trabajamos en red me echó mucha gracia antes la pregunta esa que le decías a Anike del tema de que si los médicos veían la historia nosotros miran los médicos no es que vean la historia aquí cualquier o sea cualquier paciente que venga arriba si luego va a cualquier otro de nuestros hospitales van a poder ver su historia pero no en Madrid la pueden ver en toda España donde sea o sea tenemos historia clínica común yo el otro día leía un artículo de alguien de nuestros grupos de la competencia y decían que estaban pendientes de implantar que era su gran proyecto de implantar una historia clínica única nosotros llevamos mira yo llevo en este grupo trabajando desde el año 2008 o sea ya llevo unos años y ya en ese año ya la historia clínica de urgencias era común en todo el grupo y en el 2009 era común toda la historia de hospitalización la radiología y todo lo demás o sea llevamos muchos años de historia teniendo que los pacientes pueden ir a cualquier sitio y van a saber lo que ha pasado con ellos que es muy importante muy muy importante muy importante estabas hablando del octavo centro hospitalario de la comunidad de Madrid y tenemos más pasos ¿no? hombre unos pocos y puedes hablarnos de lo que tenemos fuera de Madrid y de dentro de Madrid pues mira aquí dentro de Madrid en los próximos tres años van a ser frenéticos e intensos vamos a abrir dos hospitales más uno en Madrid Río ¿vale? que está pues ahí en el paseo imperial al lado del río como su nombre indica sí, sí, sí paseo imperial otro en Tres Cantos ¿vale? y luego vamos a abrir otra serie de dispositivos este mismo año abrimos otro policlínico más que estará en Valdebebas probablemente para final de año o para principios del siguiente y eso dependerá pues de las obras y los permisos y todas esas cosas que sabemos que son complicadas en este entorno pues tendremos otro un centro nuevo que es completamente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora pero creemos que es que es que es algo un poquito bueno innovador a mí me gusta llamarlo innovador ¿no? o rompedor que es un bueno una ampliación que haremos del hospital de San Chinarro un edificio aparte que será bueno que será una cosa un poquito diferente que ya os invitaremos a que la veáis porque os va a gustar seguro y con el misterio que nos lo has contado es que no se puede contar todo porque si no cuenta todo luego lo sabe todo el mundo eso es verdad y no puede ser todas las radios no se escucha toda la humanidad efectivamente incluso en Qatar ¿sí? están oliendo sí, sí bueno, bueno o sea tenemos nuestros ocho centros vamos a abrir dos más vamos a abrir un centro de crecidas y otro policlínico ¿y fuera? y fuera pues mira estamos en Málaga que acabamos de entrar que tenemos cuatro hospitales que hemos que hemos vamos hemos remodelado abierto y vuelto a poner en marcha en Málaga tenemos un proyecto en Barcelona también que es muy interesante que tenemos un gran hospital que es H&M Delfos y luego tenemos un hospital de un prestigio y de una historia tremenda como es NENS que es el el hospital de niños como su nombre indica de referencia en Barcelona y otro hospital en pues un hospital que es con un modelo parecido a lo que es Rivas ¿no? que es San Jordi y con una serie de policlínicos que están que están por ahí luego tenemos Galicia que en Galicia tenemos centros tanto en Santiago que tenemos dos hospitales como en Coruña que tenemos otros dos y después tenemos León que tenemos otros dos hospitales y bueno y luego pues proyectos para abrir más hospitales en Málaga en Barcelona pues apostando apostando por apostando por este país ¿no? que yo creo que es importante ¿no? o sea que o sea se está haciendo apuestas esta es una empresa que tú lo has dicho antes esta es una empresa familiar o sea aquí esto sigue siendo una empresa familiar aquí es la familia Barca que están en el día a día que han estado ayer estuvimos aquí para que nos hagamos una idea ayer el comité de dirección del grupo fue aquí en este hospital porque queríamos dar el apoyo el día que se había la urgencia y entonces vinimos aquí a hacer el comité de dirección ¿no? y es capital español constituido por médicos constituido por por gente que lo que quiere es que esto salga adelante ¿no? y bueno con un proyecto de futuro o sea nosotros hablamos de proyectos a 20-30 años no estamos hablando de proyectos de 5 años o de 6 años ¿no? evidentemente antes hablábamos cuánto se cuesta en formar un médico en años ¿no? unos poquitos nos vamos a 12 11-12 11-12 sin correr efectivamente o sea nos decir oye necesito 5 médicos si el médico es muy bueno termina en 6 años la carrera y luego tiene una especialidad que es unas de 4 y otras de 5 años entonces pues como mínimo son entre 10 y 11 años lo que pasa es que habitualmente en medio hay un paréntesis para para crear para estudiar el MIR el famoso MIR el famoso MIR que tu hija conoce muy bien o sea que bueno que eso lo tenemos pero ayer leía un artículo así en prensa que hablaban de cuánto cuesta formar un profesional médico en España nosotros formamos profesionales médicos o sea nosotros también entre las cosas que hacemos es hacemos formación posgraduada ¿no? y nosotros tenemos residentes en medicina interna en oncología radioterápica en oncología médica en urología en medicina nuclear en pediatría en ginecología o sea tenemos nueve especialidades me parece que son ya ahora mismo ¿vale? es que ya he perdido la cuenta sí, sí no, no, no nos estás dando una cantidad de datos entonces y cada especialista que formas viene a ser 350.000 euros lo que cuesta formar un especialista estos 350.000 euros a nosotros nos cuesta formarlos a nosotros mismos porque estos es H&M quien asume todo ¿vale? H&M es el que todos los años destina una parte de su presupuesto para formar especialistas ¿por qué? porque creemos que es nuestra aportación a la sociedad y esto es un tema de aportar a la sociedad no es o sea un centro sanitario unos hospitales un grupo de hospitales lo que tiene que hacer es aportar y lo que hace aportar es aportar pues ayudar con la salud ayudar con ayudar a formar a profesionales y bueno y muchas cosas ¿no? o sea nosotros estamos llevamos años haciendo actividades yo siempre cuento una muy graciosa que nos ocurrió y es que nosotros hubo un año que montamos un stand en una feria medieval de estas que se montan por los pueblos en los que mediamos el riesgo cardiovascular entonces la gente iba se tomaba su chorizo su morcilla no sé qué y después le mediamos el riesgo cardiovascular y eso hace bien hace bien porque detectas a pacientes que si no nunca se hubieran detectado entonces o sea hay una parte preventiva muy importante que tenemos cada vez que desarrollar más o sea y eso es una porque nosotros siempre uno puede pensar dice pero si los hospitales lo que habéis es enfermos ¿por qué queréis prevenir? porque el prevenir lo que hace es que tú puedas mejorar porque la medicina ha cambiado mucho en los últimos 30 años entonces hemos cambiado cada vez hacemos cosas más rápido mejor la medicina se está polarizando hacia cosas extraordinariamente rápidas de hacer las técnicas mejoran toda la tecnología mejora y luego cosas que por desgracia van a tener que estar mucho tiempo hospitalizadas y para eso tienes que estar adaptado para eso tienes que prevenir que ser muy rápido en tu gestión tienes que mejorar yo resumo que como lo que queréis es a las personas a los pacientes pues todo lo que va en torno a eso incluso la prevención pues la hacéis por cariño a ellos no dices te voy a dar unas pastillas malas esas cosas esas leyendas urbanas no las farmacéuticas no nos quieren matar porque si no nos venderían pastillas pero nos dan pastillas que no nos arreglan para que tomemos más pastillas eso son bueno leyendas urbanas digamos esto es como los pacientes que tienen la tensión alta y dicen yo es que ya no me dejo de tomar las pastillas porque la tengo de la tensión bien digo porque te estás tomando las pastillas claro pues al final doctor Santiago Ruiz de Aguiar tengo una cosita más y luego vamos a pasar a ver a a la doctora Elena Fernández Alcón que es la coordinadora del servicio de urgencias del hospital universitario HMR y Ripense además que es de aquí y Ripense de la casa sí así nos va a contar cosas es nuestro mayor orgullo sí que nuestra jefa de urgencias sea de aquí pues me parece fenomenal pues yo quiero que nos ilustres a los que vivimos en Arganda un poquillo sobre el policlínico unas pinceladas cuéntanos pues mira el policlínico de Arganda o sea tú lo has dicho antes o sea ahí estaba el centro médico Arganda que que bueno que tenía una orientación o sea nosotros siempre decimos que las cosas pasan porque tienen que pasar ¿no? por casualidad ¿no? igual que también decimos que tenemos un angelito detrás pero las cosas tienen porque tienen que pasar entonces ese policlínico estaba gestionado por un grupo de médicos y ese grupo de médicos pues trabajaba con nosotros y entonces pues ya trabajaba con nosotros que era nuestro jefe de anestesia del hospital de Valles y entonces pues en un momento determinado él dijo mira o sea esto es una cosa es un policlínico que funciona bien que tiene una idiosincrasia muy parecida a lo que nosotros queremos hacer y él nos dijo ¿por qué no? ¿y por qué no entráis vosotros? ¿no? y entonces pues fue una historia de amor llegamos lo vimos y dijimos mira tienen buenos profesionales son médicos los que lo están gestionando funcionan bien tienen nombre en la zona porque les conoce casi todo el mundo pues claro pues fue decir venga ¿cómo llegamos a un acuerdo? entonces llegamos al acuerdo y entonces dijimos venga pues vamos a ver cómo hacemos para mejorar esto y además como sabíamos que íbamos a abrir el hospital de Rivas decíamos pues Arganda y Rivas de este hospital ese policlínico se tardan 10 minutos porque yo iré muchas veces ¿vale? entonces claro esos 10 minutos que tardas son fundamentales pues porque esa gente de Rivas de Arganda pasaba lo mismo que al final si tenían que operarse de una rodilla porque se habían roto un menisco pues resulta que tenían que irse otra vez hasta Madrid pues hombre hemos intentado acercar lo más posible la asistencia la asistencia a todos los ciudadanos y creíamos que Rivas tiene 100.000 habitantes prácticamente Arganda casi tiene 60.000 pues creíamos que era lo lógico en las dos plazas más importantes pues tener asistencia y intentar acercar lo más posible a los ciudadanos la asistencia nada más pues la verdad es que nos alegra mucho que estemos también cubiertos por profesionales como como tú permíteme que te llame de Tuto porque es que eres tan cercano que es que te voy a llamar de Tuto pues me puedo llamar como quieras doctor Santiago Ruiz de Aguiar pues encantado no puedo más quedarte la enhorabuena porque lo que estáis haciendo es espectacular bueno muchísimas gracias muchas gracias bueno amigos del sureste de Madrid podríamos estar hablando más rato pero es que tenemos otra tenemos otra entrevista pendiente vamos a a dar paso a un bloquecito de publicidad que ya sabéis que es de lo que comemos en Onda Cero y sobre todo en Arganda además de en la bodega que también comemos allí y estamos con vosotros estamos con vosotros con la entrevista de la doctora Elena Alcón coordinadora del servicio de urgencias del hospital universitario H.M. Rivas Arganda 100.0 FM Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso te gustaría ayudar al comercio local únete a Cppc una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local donde encontrarás todos los comercios que necesitas cerca de ti busca Cppc en tu play store descárgate la app y disfruta de ofertas únicas de los comercios de tu barrio Cppc localizanos en Facebook e Instagram Atención hay un sitio para los amantes de las exclusividades gastronómicas españolas se llama EG Spain una tienda dedicada exclusivamente a la gastronomía española en todo su esplendor asequible a cualquier bolsillo todos podemos disfrutar de lo mejor de los productos españoles al precio más económico búscanos en la aplicación Cppc en tu comercio más cercano y mira todo lo que ofrece EG Spain más información en el 679 87 68 53 Anúnciese en el programa especial de las fiestas navideñas del Ayuntamiento de Arganda del Rey la mejor plataforma para dar a conocer su negocio llámenos al 646 0196 58 646 0196 58 o consulte nuestra web www.editorialmic.com 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 Solo esta semana Descomunal Black Friday en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro libre de humedades y con calidad del aire nuestros valores confianza y seguridad cercanía y profesionalidad orgullosos de ser madrileños estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas avanzar juntos nos hace únicos llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es Bricomar Te esperamos con todo el stock de almacén Más de 20.000 productos siempre disponibles en grandes cantidades para tus obras y reformas Ven donde compran los profesionales Ven a Bricomar Atención En la sección de oportunidades de Mercapiel Chaqueta de Mutón Moda Joven Una por 170 euros La segunda por un euro Choyos en chaquetas Levitas y abrigos de señora por 99 euros Además Cazadora de Cuero de Caballero Una por 170 euros La segunda por un euro Hasta agotar existencias Gran liquidación en la sección de oportunidades de Mercapiel Avenida de Fuenlabrada 92 Humanes Abierto todos los días incluso domingos y festivos por la mañana También arreglos y transformaciones Visita nuestra nueva colección en mercapiel.com Tu centro de uña y estética en Argama del Rey se llama Uñas Belinda Manicura Pedicura Esmaltado semipermanente Uñas de gel Uñas de acrílico Mantenimiento y relleno Depilación con cera Uñas Belinda Cita previa en el 679-87-68-53 Apunta 679-87-68-53 Para estar linda Uñas Belinda Black Friday Black Friday en Advanced Computer Los mejores precios en ordenadores También en televisores 47 pulgadas LG 47LV365C Televisión con conexiones HDMI y USB 109 euros masiva Además Super oferta 2 en 1 HP Elite X2 G2 1012 i5 7ma generación 8 GB 512 SSD 12 pulgadas 2K más táctil cámara frontal y trasera Teclado español Windows 10 Pro 269 euros masiva HP 800 G2 Mini i5 7300 7ma generación 8 GB 256 SSD con módulo de DVD Windows 10 activado 149 euros masiva Black Friday en Advanced Computer Oferta válida hasta fin de stock o nueva lista Material renovado excepto el indicado como nuevo Cables de corriente incluidos Calle Cabo de Finisterre 22 Arganda del Rey www.actsl.com Tu hospital en Rivas ya está aquí Los profesionales de HM Rivas son tus nuevos vecinos Por fin HM Hospitales muy cerca de ti para ofrecerte un amplio cuadro de especialidades médicas Lo último en tecnología sanitaria Un gran equipo médico a tu disposición las 24 horas del día y toda su red asistencial para cuidar de tu salud Pide tu cita en el 91937-0000 o en hmribas.com Hospital Universitario HM Rivas Somos tu salud Arganda 100.0 FM Bueno amigos estamos de vuelta en el Hospital HM Rivas Hospital Universitario Tremendo Tremendo Bueno ahora os voy a presentar a una persona que además ojalá no tengáis que venir a verla pero si venís a verla será maravilloso Actualmente hemos estado con pues ya lo sabéis con la doctora Nique Sánchez que era la directora médica del Hospital Universitario es perdón del Hospital Universitario HM Rivas hemos estado con don Santiago Ruiz de Aguiar director territorial de HM Hospitales en Madrid que también pues se nos ha contado un poco más lo que es HM alrededor de los digamos de Madrid y de toda España y ahora vamos a entrevistar a la doctora Elena Fernández Alcón coordinadora del servicio de urgencias del Hospital Universitario HM Rivas Muy buenas Buenas tardes ¿Cómo estás ahora Elena? Pues muy bien Muy bien ¿Qué haces tú aquí en urgencias? Bueno pues actualmente soy la jefa de servicio así que me encargo un poquito de que todo el equipo esté a gusto funcione bien y que cuando los pacientes quieran venir a vernos pues reciban la mejor atención posible Seguramente cuando vengan no quieren venir pero que reciban la mayor eso no me cabe duda que van a recibir una atención espectacular A mí me llama la atención una cosa me vas a perdurar doctora Elena Dígame Eres ripense Soy ripense desde el 2015 soy ripense ¿Y qué significa en el plano personal la apertura del hospital universitario HM Rivas? Hombre pues cuando conocí el proyecto de que iban aquí a abrir un hospital de HM la verdad es que me pareció una buenísima noticia Rivas tiene muchísimos servicios y cuando yo me vine a vivir aquí una de las cosas que buscábamos era pues eso que tuviera para mi familia pues todos los servicios disponibles y es verdad que a nivel sanitario pues nos faltaba algo porque es verdad tenemos otros hospitales cerca pero no teníamos uno aquí y hay muchísima población y el crecimiento que supone tener este tipo de servicios aquí y un hospital como el nuestro pues me parecía algo maravilloso yo creo que todos los vecinos estaban deseando que ya el hospital se abriera porque desde que se vieron los carteles en el 2021 pues ya todo el mundo preguntaba a ver cuándo llegaba la apertura y para poder venir a vernos o sea que tú siendo ripense y en el sector ser un médico todo el mundo diría allí los vecinos no oye y esto sí sí me preguntaban alguna necesidad tienes que tener bueno alguna pero es verdad que a la salida del colegio siempre era pero ya podemos ir no no podéis esperar que es que todavía no hemos terminado de construirlo pero ya enseguida yo os aviso que podréis venir o sea todo el mundo estaba deseando que abriéramos y nada tenemos muchísima suerte de tener este hospital universitario de H&M que implica para los ripenses contar con un servicio de urgencias 24 horas traumatológicas de adulta pediátricas a ver cuéntanos hombre pues yo creo que da muchísima tranquilidad y muchísima seguridad al final van a tener a 5 minutos en coche caminando una asistencia médica de primera con unos servicios tanto tecnológicos como profesionales de muchísima calidad entonces tener algo tan cerquita siempre viene muy bien sobre todo en una población como decíamos antes tan joven con muchos niños que son siempre los que nos van a llevar de cabeza y nos van a hacer consultar mucho porque además entre o te pones malo tú o se pone malo el niño y uno de los dos va a estar malo y van a querer muy típico eso ya los tenemos crecidos pero cuando eran pequeños los llevabas a la guardería y dices ha ido mi niño a la guardería por primera vez y se tiraba un mes cogiendo todas las enfermedades del mundo y tú por la noche porque ellos no se pueden poner mal a una hora normal no quieres ir por la noche venga vete a urgencia y ahora las tenemos aquí al lado hombre ahora las tenemos a eso a 5 minutos en coche con muy buena comunicación porque tenemos el metro al lado los servicios de autobuses en Rivas funcionan muy bien y es que tenemos paradas muy cerquitas estamos muy bien situados la verdad yo creo que la población lo va a agradecer si no ya vamos con la gente que hablo que vengo como te he dicho antes vengo mucho a Rivas y tengo unos amigos están muy contentos de tener el hospital hombre aquí están deseando yo los conocidos que tengo por aquí siempre preguntaban que cuando habríamos porque pues eso porque saben que pueden venir en cualquier momento y que van a ser atendidos sin ningún problema pues una ripense como tú en urgencias sí qué patologías son así las más frecuentes que tú ves aquí en un servicio de urgencias hombre bueno aquí poco porque llevas aquí poquito que hemos abierto es una experiencia dilatada aquí poquito porque abrimos ayer el servicio de urgencias pero en urgencias varía un poquito según la época ahora obviamente lo que prima es las infecciones respiratorias y además es lo que causa más ingresos hospitalarios pero bueno diría así que infecciones los procesos infecciosos las respiratorias ahora mismo por el momento vital en el que estamos y luego dolores abdominales el dolor es también un motivo de consulta muy frecuente al final es lo que más incomoda a la gente y lo que quiere que le resuelvas cuanto antes y hay gente que viene muy justificadamente o deberíamos de ir menos a urgencias a ver a urgencias uno tiene que ir cuando crea que su patología es urgente que lo que necesita que haya un médico que le resuelva que es lo que pasa entonces pues es verdad que a veces nosotros lo valoramos y decimos bueno pues no no era tan urgente pero el paciente lo estaba sintiendo como tal entonces pues cuando uno se encuentre realmente mal tiene que venir hay gente con 37 y medio necesita que le pongamos medicación suero y pasarse 12 horas en una cama y hay gente que eso le pasa con 40 pues hombre el que normalmente con 40 necesita estar en cama pues con 37 y medio hará vida normal y otros pues o sea que es dependiente yo creo que el que se encuentre mal que venga y ya le indicaremos nosotros si era 30 o no y la recibiréis con esa sonrisa tan bonita que tienes bueno nosotros siempre bueno ahora con mascarilla que bueno pero es que se ven los ojos tú no sabes que las sonrisas se ven los ojos los ojos son el espejo del alma bueno eso no lo he dicho yo lo ha dicho más gente antes esta alarma que tenemos en pediatría por la bronquitis y la gripe en general eso como hombre la vamos la estamos empezando a tener porque la notáis si si que la vamos a notar de hecho el primer paciente que vino al hospital era un peque y los pediatras pues son los que ahora mismo más demanda tienen porque además en los más pequeños las bronquitis por gripe por VRS provocan mucha alarma se les ve a nivel respiratorio muy justitos agobia mucho verles que les cuesta respirar tanto entonces es uno de los motivos de consulta ahora mismo más frecuentes si si pero porque es que aquí es lo que hablábamos es que la población es muy joven hay muchos niños que eso es muy bueno hombre eso es maravilloso entonces yo creo que la pediatría va a tener que funcionar muy bien de hecho va a funcionar muy bien seguro yo estoy seguro va a funcionar todo el hospital muy bien y el policlínico de Argandá porque da gusto estar con vosotros da gusto antes te decía y te viene gente de urgencias porque aquí tenemos urgencias en HMR aquí 24 horas los 7 días de la semana y ripenses hombre la jefa ripense ¿tú darías algún consejo a alguien de que vaya a urgencia o no vaya a urgencias tú cuando consideras lo que nos has dicho antes de eso lo tiene que valorar la persona o la persona tiene que conocerse un poquito también hombre la persona tiene que conocerse un poquito pero si tiene mucha duda y realmente se encuentra mal es que es preferible que le damos y le digamos mira no es nada urgente no pasa nada tómate esta medicación y vete para casa y que sea una consulta de 5 minutos a que se quede en casa y cuando quiera venir pues ya tengamos que correr mucho más ya más problemas es verdad que a nosotros las urgencias nos gustan mucho pero tampoco hace falta tenerlas todos los días es que hombre ojalá no porque eso es un mal síntoma aunque no sea nada hombre estamos preparadas para ello eso desde luego lo sé yo si no hay más que ver el servicio como lo tenéis sí sí está precioso la verdad y a nivel como decía técnico tecnológicamente y de personal está listo para que vengan cuando lo necesiten qué maravilla de verdad Elena qué maravilla qué maravilla pues yo creo que estamos yo no sé si quieres agregar algo estamos llegando al final de este programa que hemos desarrollado aquí ahora haré una pequeña reseña por si alguien ha llegado tarde de lo que estamos haciendo en H&M Hospitales bueno pues nada que nosotros ya estamos abiertos funcionando al 100% y que estamos a su disposición así que cuando quieran aquí estaremos yo hoy estaré de guardia así que a pie de cañón buen día queridos oyentes para caer malo ya lo digo yo poco a poco con calma cada uno pero aquí estaremos pediremos turno doctora Elena Fernández Alcón de verdad muchísimas gracias muchísima suerte que yo sé que es muy duro estar en urgencias no sé por lo que hemos hablado antes de mi hija y esas cosas y que bueno viviéndote yo sé que va a ir esto como la seda y que tengas muy poquito trabajo el que haya que tener yo te lo deseo muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias bueno amigos está esto ya tocando su fin está tocando su fin sabéis que hemos hecho hoy el programa desde la calle José Hierro en el HM de Rivas el hospital universitario HM de Rivas que yo no dejo de decirlo aquí se han invertido 38 millones de euros aquí tienes todas las especialidades sabidas y por haber excepto la maternidad tenemos como hemos visto con la doctora Elena unas urgencias que solamente viendo la alegría que tiene y la proyección personal hacia ello es tremenda tenemos consultas externas tenemos clínico propio tenemos 6 boxes de UCI 7 puestos de hospital revendo todo entonces nada deciros que es una oportunidad de que por lo menos cuando ahora tengáis necesidad de ir a una consulta médica tengáis algún problema pues que aprovechéis y en vez de desplazarnos a Madrid que es lo que veníamos haciendo pues nos desplacemos todos los del sureste de Madrid al al HM de Rivas que ha sido un placer que es una alegría muy grande poder hacer un programa como estos porque lo que sí nos dice es que que hay gente que apuesta por cuidarnos que hay gente que apuesta que mete mucho dinero para que tengamos unos servicios que luego esos servicios cuando verdaderamente tenemos un problema es cuando nos damos cuenta la falta que hacen la falta que hacen así que no os digo nada más desde este hospital universitario en Rivas en la calle José Hierro el policlínico de Arganda acordaros sobre todo los que estáis más allí más en Arganda y esas cosas ¿eh? acordaros que tenemos ese policlínico donde estaba el centro médico Arganda y en los villares que también es estupendo y que si tenemos algo un poquito más grave pues inmediatamente en cinco minutitos en un coche estamos aquí en el H&M de Rivas o sea que esto es en automático todo como se hacen los donos en automático ha sido un verdadero placer agradecer muchísimo a H&M Rivas H&M Hospitales a las personas que nos han acompañado hoy y que esto es una gran suerte que tenemos todos Guti Gutiérrez como decía antiguamente a vuestra disposición acordaros Red Seven ocho y media todo Sabina chao chao Arganda 100.0 FM Tu hospital en Rivas ya está aquí los profesionales de H&M Rivas son tus nuevos vecinos por fin H&M Hospitales muy cerca de ti para ofrecerte un amplio cuadro de especialidades médicas lo último tecnología sanitaria un gran equipo médico a tu disposición las 24 horas del día y toda su red asistencial para cuidar de tu salud pide tu cita en el 91-937-0000 o en hmribas.com Hospital Universitario H&M Rivas somos tu salud Actualidad de Arganda en 30 segundos La Consejería de Transportes ha informado que se va a llevar a cabo obras de mejora del firme de la Vía Verde del Tajuña entre sus puntos kilométricos 4.500 y 15 por seguridad de los usuarios se impedirá su tránsito desde mañana día 25 hasta el día 2 de diciembre Tu ayuntamiento te informa Arganda del Rey Buscando ahorrar aquí encontrarás cómo porque Más Móvil te quita todo lo que no te interesa para darte sólo lo que necesitas Escucha fibra de 300 megas y 30 gigas para tu móvil con llamadas ilimitadas por sólo 39,90 euros al mes para siempre Contrátalo en Sures Telecom Calle Misericordia 11 en Arganda del Rey Más Móvil Ahorra sin más La Comunidad de Madrid trabaja para sus municipios mejorando calles polideportivos y parques infantiles con nuevos espacios culturales y centros para mayores extendiendo la fibra óptica y el 5G y digitalizando los ayuntamientos mejores dotaciones y servicios para la región Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid Del saneamiento a la escalada Así de dispares son las obras que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en colaboración con los ayuntamientos de todos los municipios a través del Programa de Inversión Regional PIR Si en el anterior se levantó un rocódromo en la Ciudad del Deporte Príncipe Felipe que permite acceder al deporte a los argandeños o la reforma y renovación de la red de saneamiento de varias zonas del centro de la ciudad Una operación de asfaltado y la rehabilitación integral de varias calles del centro de la poveda serán ahora el eje de las primeras obras que se han aprobado y solicitado por parte del Ayuntamiento para nuevo plazo de ejecución del PIR Entre 2022 y 2026 el Programa de Inversión Regional va a contar con el mayor presupuesto de su historia hasta mil millones de euros que permitirán a los municipios elegir inversiones para incrementar y mejorar tanto los equipamientos culturales como deportivos o sociales mejores dotaciones y servicios para la región Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid trabaja para sus municipios mejorando calles polideportivos y parques infantiles con nuevos espacios culturales y centros para mayores extendiendo la fibra óptica y el 5G y digitalizando los ayuntamientos mejores dotaciones y servicios para la región Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid En restaurante Finca 98 encontrarás la mejor degustación española desde bocadillos de jamón loncheados al momento hasta raciones y tapas de embutidos y quesos españoles ¿Quieres sorprender a tus empleados familiares o amigos con algún detalle en estas fechas? Escoge tu cesta ideal nos adaptamos a tu presupuesto Restaurante Finca 98 jamones ibéricos embutidos quesos vinos y mucho más Te esperamos en Centro Comercial H2O en Rivas Bacio Madrid Síguenos en arroba finca guión bajo 98 Si Mercapiel ya tenía descuentos increíbles imagínate en rebajas Ahora toda la alta peletería al 50% con prendas de visón Astracan Nueva colección de cazadoras de cuero señora y caballero moda joven todo con el 30% de descuento Cazadora de piel vuelta para él desde 299 euros y para ella desde 266 euros También arreglos y transformaciones Adelántate a las navidades Mercapiel Avenida de Fuenlabrada 92 Humanes Abierto todos los días incluso domingos y festivos por la mañana Visita nuestra nueva colección en mercapiel.com Desea alquilar un coche furgoneta camión isotermo o frigorífico la solución es Autostrada nuestros precios no tienen competencia Autostrada en Arganda del Rey en camino de San Martín de la Vega 21 teléfono 902 100 949 902 100 949 Sucursales en Alcalá Torrejón Azuqueca y Guadalajara en alquiler de vehículos no lo dude Autostrada desde 1973 Se vende casa estilo rural de 60 metros útiles en el Valle de Santa Bárbara en un entorno de paisaje natural de la biosfera próxima a costas parques naturales playas y población de interés turístico para mayor información llamen al teléfono 603 188 781 vive Asturias ¿Tienes un negocio y te gustaría recibir un impulso? ¿Te gustaría ayudar al comercio local? Únete a Cppc una app completamente gratuita destinada a la promoción del comercio local donde encontrarás todos los comercios que necesitas cerca de ti busca Cppc en tu Play Store descárgate la app y disfruta de ofertas únicas de los comercios de tu barrio Cppc localizanos en Facebook e Instagram Atención hay un sitio para los amantes de las exclusividades gastronómicas españolas se llama Ege Spain una tienda dedicada exclusivamente a la gastronomía española en todo su esplendor asequible a cualquier bolsillo todos podemos disfrutar de lo mejor de los productos españoles al precio más económico búscanos en la aplicación Cppc en tu comercio más cercano y mira todo lo que ofrece Ege Spain más información en el 679 87 68 53 Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias dejen de utilizar a las mujeres por favor que se las puede agredir de muchas formas las vomitimas palabras de una diputada de Vox sobre los méritos vía conyugal de Irene Montero se unen a una larga tradición de desprecio a la mujer que inició el propio Pablo Iglesias vinculando los méritos de Ana Botella a ser esposa de Aznar hoy se lo recuerdan las redes sociales hay mujeres inútiles claro pero aunque solo sea por una cuestión estadística porque son menos en política hay menos ineptas que ineptos y no se recuerda que a ningún político varón se le saque a pasear su culo